Ser zafar que Bifo Berardi repite mis frases como varios de todos FM La Tribu quisieron explicar a Bifo Berardi, como si él no se explicase por sí mismo, ¿no? Son reinterpretadores de Bifo Berardi, o sea, están un par de escalones abajo de Marx y de Goffman. Goffman es feminista, querido Diego Escliar, o debo decir cagón de cuarta. Si vos querés verme cara a cara, hace como hice yo que fui a FM La Tribu varias veces y te hiciste popó encima, y hablame vos cara a cara, salame, que sos el que me contesta por radio. Vení, tocame el timbre y hablame vos cara a cara, o necesitás una patotita que te ayude también vos, como los otros cuatro salames que me mandaron la otra vez. Si no es así, vení, vení y hablame cara a cara, yo no tengo ningún problema en hablar con vos, Gil. Primero eso, porque te haces el banana por radio, el matón por radio, vení, vení, decímelo en la cara, yo te digo en la cara lo que quieras, las 40, perejil, te digo en la cara las 40, si querés, y te doy una cátedra de ciencias políticas y vos te quedás sentado tirándote pedos haciendo burbujitas a ver si entendés para dónde sube el gas. Por empezar eso. Para continuar, te diré otra cosa. Al respecto de lo que es la potenciación y la potencialidad en ciencias políticas y en administración política, la ecuación que vos tenés con el feminismo, si aplicaras a Goffman, no necesitarías hacer la incongruencia total que has realizado. Lo que pasa es que vos defendés la corrupción. Porque defendés la sillita que tenés, porque te acomodaste ahí y después haces un stand-up pelotudo para hacerte... Tenés aires de fama, Dieguito, tenés aires de fama. Te pasa lo mismo que a muchos alames sueltos. Tenés aires de fama y muy poca calle recorrida, porque se ve que no pateás la calle nunca. Sos un pichón de biblioteca y de silla de laboratorio que habla de la vida de la gente sin participar, de hacer del mundo un lugar mejor a raíz de cuestiones prácticas. Por ejemplo, una cuestión muy práctica que podrías implementar de inmediato es si entendés todos los intelectos que vos publicitás en la radio, no uses la radio para atacarme a mí como medio personal tuyo para agenciarte vos una conveniencia política de acuerdos con cierta gente que es bastante fascista. Por empezar, si hubieras entendido algo de lo que dijo Berardi no sería funcional. Ni a Biondini, ni a Dugalde, ni a un montón de personajes siniestros. Mucho menos a militares. Y no emplearías el panuelo verde como forma de encubrimiento del verde militar, o del verde de Colina, o del verde de otros sectores a los cuales bardeás a conveniencia, pero después transas con Víctor Santamaría y con otras puntas publicitarias como las del Credit Cop, que está tan ligado a Nuevo Encuentro. Vos que sos tan socialista fatal y que sos anti-kirchnerista fatal, un fatal anti-kirchnerista que tranza con todo el kirchnerismo, así de grandes son tus huevos, lo cual implica que transas con todo el moyanismo, con todo el masismo, con todo el mundo. Te sitúo en situación, porque se ve que vos tenés una enajenación de la realidad sobre el medio donde trabajás y cuáles son las publicidades que te auspician. No sé, parece que de repente sos el primer periodista con desconocimiento político, o uno de varios más. Vos querías una respuesta, empecemos por esta. Para continuar, cuando vos quieras, yo dejé horarios en los cuales se me puede tocar timbre en mi casa. Así que cuando vos quieras hablarme cara a cara, vení, hablame cara a cara. No usés la radio para acosarme. A no ser que seas muy puto y muy cagón, y no te quede otra vía que seguirá siendo la misma. Ahora, si vos querés que todo el mundo heterosexual se vuelva gay como vos, empezá vos por la práctica y andás saltando sobre porongas. Cuando vengas, vení caminando con el culo abierto, saltando sobre penes, hasta llegar a mi casa. Yo te atiendo igual, no discrimino a los putos como vos. Yo te atiendo igual, no discrimino a los putos como vos.